hola chicos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal a jerry style yo soy jerica y hoy tenemos un vídeo súper bonito súper interesante hoy les voy a presentar tres perfumes que son extra femeninos y el último de ellos es un perfume que tuve en mi colección hace muchos años prácticamente cuando inicié con mis perfumes ya que no eran de catálogo sino ya empecé a comprar perfumes digamos que de alta gama o dior chanel etcétera y hace tiempo no lo tenía hace poco dije lo voy a comprar nuevamente así que lo verán al final del vídeo con mi tercera opción de perfumes extra femeninos y sin más preámbulos comenzamos el primero que les quiero mostrar es uno que me fascina pero me encanta me encanta y lo encuentro mega femenino recontra femenino estoy hablando de irresistible o irresistible de Givenchy tengo por ahora una miniatura este me hace de verdad recordar momentos así como de mí de mi infancia no sé cómo explicarlo pero me parece ultra femenino aquí lo ven me encanta esta miniatura súper bonita y este aroma es completamente exquisito mágico es un aroma que tiene pera almizcle rosa y otras notas más pero definitivamente la pera y la rosa son las protagonistas en este perfume un perfume delicado un perfume ultra pero ultra femenino si quieres digamos que mostrarte como una chica delicada inocente este perfume es para ti pero a la vez siento que también tiene un poquito como de carácter pero un poquito sin exagerar y creo que caería bien casi en cualquier situación por no decir en cualquier situación y en casi todo tipo de climas por ejemplo este está perfecto para usar para ir al trabajo para el día a día para un evento especial en el día porque es un perfume que es diurno definitivamente caería excelente y está muy bien para ser usado en otoño primavera y verano en invierno no lo sé tendría que percibirlo en invierno pero creo que caería mejor en climas como frescos o calurosos así resalta mucho más es un perfume que en mí dura aproximadamente unas ocho horas lo cual está bastante bien con una estela moderada me parece exquisito es un perfume que sí es un poquito caro pero creo que vale la pena y fácilmente iría en mi top 10 de perfumes favoritos de toda mi colección porque no sé es una cosa mágica como les digo este si tuviese que llevar digamos que un perfume a un viaje a un viaje bonito en primavera sobre todo ese sería mi elegido lo llevaría definitivamente como para un clima un poquito más como templadito caluroso sería ideal y bueno esta fue la primera opción irresistible de Givenchy muy lindo perfume continuamos con la segunda opción de perfumes extra femeninos y en este caso es uno que es para mí el rey de los perfumes extra femeninos Miss Dior Blooming Bouquet vamos a verlo este también es uno de mis pero top 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 favoritos no podría vivir sin este perfume sin esta fragancia sinceramente se los digo desde ya por eso me compré la botella más grande la de 100 mililitros y no puedo estar más contenta lo he usado bastante lo pueden ver acá es de 100 y ya lo tengo por aquí y pienso tenerlo en mi colección mucho tiempo siempre guardándolo en su cajita para que no se malogre obviamente y un espacio fresco y que no le caiga la luz directamente y bueno este perfume esta fragancia huele muchísimo pero muchísimo a una rosa sonó una alarma ok huele muchísimo a una rosita súper fresca nada abrumadora una rosa bien natural a la que le caen las gotas de lluvia así como olerla así de la naturaleza así huele esto además también tiene peonía que me encanta y es un perfume completamente floral vamos que comparación de el de irresistible de givonchi este es un floral pero que es frutal floral frutal y este es floral blanco floral en general completamente ok pero no es un floral abrumador para nada su floral delicado fresco muy bien para llevar sobre todo en primavera y en verano no considero que vaya bien en otro tipo de climas o estaciones porque este es para es como que bien fresco ok es justo para ese tipo de climas calurosos en los cuales te quieres sentir limpia y súper súper femenina este es también evoca mucha inocencia es lo que me gusta y es un perfume que huele exquisito no hay nadie a quien no le guste este perfume es muy raro que alguien diga no me gusta este porque es bien agradable es tan tan agradable que prácticamente es adictivo y como les digo es súper femenino helado como que un poquito malo podría ser la duración porque su perfume súper caro y la duración ronda por las cinco o seis horas ok dependiendo de cuánto te apliques pero no pasa de las seis horas y ya la sexta hora requiere una reaplicación y es un perfume bien caro sin embargo por el aroma les juro que ya tenía tantos años deseando lo que ya en un momento quedó en segundo plano para mí el precio dije no ya de una vez lo compro porque lo debo tener y aquí está mi segunda opción blooming bouquet de dior mis dior blooming bouquet y ahora sigamos con la tercera y digamos que un perfume que volví a comprar así que esto les va a interesar mucho dirán guau pero vamos a ver cuál es este perfume que es considerado como un clásico de la marca kenzo a ver una dos no me encanta jugar acá en vídeo en cámara estoy hablando de kenzo amor y o amor lo van a poder ver aquí en el nombre del perfume y es un perfume que pues mega mega conocido creo que hay muchas chicas que lo comparan con hipnotic poison particularmente no me parece nada pero nada parecido a hipnotic poison y yo he tenido hipnotic poison tres veces o dos tres veces y no me parece parecido más bien este me huele a un arroz con leche no sé si en sus países hay arroz con leche o saben lo que es o rice pudding algo así y acá en perú por ejemplo es un postre muy rico que es obviamente arroz leche condensada y leche leche pura no lo vas moviendo moviendo y sale una cosa maravillosa exquisita que es uno de mis postres favoritos el arroz con leche lo puedes acompañar o no con canela eso ya depende de ti y bueno este perfume es súper femenino y tiene nota de arroz así que bueno por ahí va por eso es que tanto se le vincula el arroz con leche también tiene frangipani tiene vainilla y eso es todo lo que yo le siento tiene más notas pero para mí en primer lugar está el arroz luego sigue la vainilla y por último un poquito de frangipani que es una flor bastante exótica un huele completamente delicioso este me da unas ganas de comerlo es un perfume bastante bastante gourmand y dulce gourmand un poquito atalcadito riquísimo es un aroma que es embriagador te invita a olerlo y olerlo y olerlo sin embargo no es un perfume abrumador es un perfume que hasta cierto punto para mí es delicado delicado súper femenino no incomodaría absolutamente a nadie es para mí exquisito huele muy exótico muy diferente a casi todo lo que hay en el mercado creo que muchos perfumes o la mayoría de perfumes que llevan pues más de 10 años en el mercado de alguna manera siento que obviamente no sigue la tendencia actual y rompen un poco el esquema no son un poquito más únicos comparado con lo que hoy en día están lanzando las marcas que son muy ya todo es casi frutal 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 o todos tienen este no se nota de frutos rojos ahora frutos rojos o bueno también hay otro que es la nota de lichy están como que súper de moda ahora todo le ponen lichy a todo le ponen frutos rojos etcétera esto rompe esa tendencia obviamente porque es un perfume ya de hace mucho tiempo y si quieren algo distinto pues pueden optar por él este sí a diferencia de los otros dos puede ser usado tranquilamente en otoño y en invierno también en primavera pero creo que para días fríos o frescos está excelente es una muy muy buena opción su duración en mí va por las 6 horas no es una duración excelente pero me gusta y su estela es moderada en mí en tema de ocasión de uso creo que iría muy bien casi en todo tipo de ocasión como para usar de diario para ir al trabajo salida con amigos salida en pareja porque si lo encuentro romántico y bueno esta sería mi tercera opción un perfume que ha vuelto a mi colección y estoy muy contenta de tenerlo ya verán ya lo verán en más vídeos así que estén muy muy atentos atentas y atentos y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este vídeo me encantaría saber cuáles son sus perfumes que son extra femeninos en su colección o que les haya parecido extra femeninos acá abajo en la caja de comentarios también pues están invitados a darme un like y a seguirme porque he visto que el 85% de los que me ven aún no me siguen así que los invito a seguirme para que vean mis vídeos y aprendan mucho más de perfumería para que sepan más o menos qué perfumes se irían bien con ustedes para que sepan qué comprar cuáles valen la pena cuáles no y también sobre todo cómo ahorrar porque les tengo dupes económicos clones perfumes de catálogo acá hay de todo así que sean bienvenidos y síganme en este lindo canal para seguir creciendo como familia y bueno si también quiere seguirme en redes sociales pueden hacerlo sobre todo en facebook tiktok e instagram voy a dejar los enlaces abajo en la cajita de información y también están súper invitados al grupo perfumadas un grupo lindo de coleccionistas y amantes de los perfumes nos vemos en un siguiente vídeo que tengan un hermoso día bye